Ahora la presa a las canoas será más protegido y cuidado para dar un mejor rostro al turista nacional y extranjero. Es reforestar las áreas donde nosotros tenemos las fuentes de agua, es ir haciendo más viveros para ir nosotros reforestando nuestras fuentes de agua y así evitar que nuestra agua se profundice. Este sitio fue declarado Parque Ecológico Municipal por representantes de Marena. Es una zona de preservación de la biodiversidad, tiene gran cantidad de biodiversidad de varios ecosistemas a preservar. Sistema vivo, fauna, silvestre, que es de la localidad, es parte de la idiosincrasia ambiental del municipio y que puede contribuir a la misma educación ambiental. Este embalse es alimentado por el río Malacatoya, Fonseca y el Barco. Si nosotros no cuidamos nuestro medio ambiente, nosotros no podemos suplantar lo que es una planta con algo tecnológico, porque es algo natural, es algo que solo nosotros como hombres podemos cuidar. Las canoas tienen una extensión de 12 kilómetros cuadrados y el espejo de agua de 25 metros, siendo una fuente hídrica de gran importancia para el desarrollo de la agricultura y ganadería. Este buaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.